Muchas gracias, señor presidente. Señores y señores diputados, la proposición no de ley que traemos hoy a esta comisión se refiere a algo esencial para el futuro de la alimentación de nuestros pueblos y, por lo tanto, de la seguridad y la soberanía alimentaria. Hablamos de los derechos de los agricultores y agricultoras sobre las semillas. La pérdida de biodiversidad agrícola es algo de lo que apenas se habla, pero que tendrá un impacto creciente en la vulnerabilidad de nuestras sociedades y en los sistemas de producción de alimentos en un contexto de cambio climático como el que vivimos. Más del 80% de las variedades de semillas cultivadas que había hace un siglo se han perdido para siempre. Los estudios revelan cómo el 63% de las variedades vegetales que se conservan se mantiene gracias a la actividad directa en los campos por parte de pequeños y medianos agricultores y agricultoras. A mediados del siglo XX, los llamados derechos de propiedad intelectual irrumpieron pretendiendo acabar con el conocimiento campesino tradicional que había ido, que ha ido evolucionando las semillas en los propios campos para mejorar su adaptación local a las condiciones de cada territorio. Los propios agricultores y agricultoras en contacto regular con sus vecinos son los que seleccionan las semillas, las mejores, las que ofrecen mayor resistencia para poder hacer frente a la aceleración del cambio climático y a la circulación mundial de patógenos causados por la globalización de los mercados. Por el desequilibrio ecológico resultante de la desaparición de la biodiversidad y por la amplificación de la crisis económica y de los conflictos. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura fue aprobado por consenso por todos los países y con el apoyo imprescindible de la sociedad civil, incluyendo agricultores, las industrias de semillas y los investigadores. A pesar de todo, a pesar del conocido lobby de las empresas multinacionales por el control de las semillas, se logró introducir en el artículo 9 del Tratado los llamados derechos de los agricultores y en el artículo 9.2 se instaba a cada Estado a la regulación de estos derechos y a adoptar las medidas necesarias para promover la protección de los mismos. La propuesta que hoy traemos a esta Comisión pretende fortalecer esos derechos dentro del engranaje jurídico de nuestro país. Nuestro legislador ha tratado de sortear esos derechos en cada una de las reformas y normas promulgadas desde la adopción del Tratado. Evidentemente, nuestras leyes no niegan los derechos contenidos en el Tratado, pero tampoco los desarrollan y por lo tanto los dejan vacíos de contenido. La Ley 30.2006 de Semillas en Vigor lo recoge en el título cuarto, pero solo de forma enunciativa. Es urgente, por tanto, el reconocimiento de los derechos de agricultores y agricultoras a la diversidad de semillas, así como su derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas para que las pequeñas granjas agroecológicas puedan ser las primeras suministradoras de los mercados locales. El impulso de este modelo agrícola es la única respuesta sostenible frente a la crisis alimentaria, sanitaria, social y medioambiental y que padecemos cada vez con mayor gravedad, como muestra el informe publicado por el Panel Internacional de Expertos sobre Alimentación Sostenible, IPS Food 1. Es absolutamente necesario que en el siglo XXI una distribución más justa y más equitativa de los beneficios derivados del intercambio de conocimiento que suponen el manejo de los recursos fitogenéticos, lo que se regula en la parte cuarta del tratado y sobre cómo hacer realidad los derechos del agricultor recogidos en el artículo 9 del tratado, sea respetado y defendido. No podemos olvidar que los catálogos de semillas comerciales impulsan a favorecer la utilización de variedades comerciales protegidas, de manera que el acceso del agricultor a las semillas se ve cada vez más grabado por protecciones legales desde las diferentes leyes de propiedad intelectual. Las semillas son de los agricultores, no tienen dueño. La agricultura tradicional las ha venido sosteniendo a lo largo de los años. No puede ser que haya unos derechos de propiedad que los sostenten las multinacionales. Así que la semilla es del agricultor, ha de ser facilitada a la agricultor y no grabada para que pueda autoconsumirla e intercambiarla y comercializarla también si quiere. Por todo ello, este grupo considera imprescindible centrarse y desarrollar tres derechos ya recogidos en el texto existente. La protección de los conocimientos tradicionales de los agricultores en la conservación y utilización de las semillas y recursos fitogenéticos, el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos y el tercero, el derecho a participar en la adopción de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y a la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos. Muchas gracias.